Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! El juicio de los impíos es obra distinta. Verificará en fecha posterior. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Los libros del cielo, en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres, determinarán los fallos del juicio. El profeta Daniel dice, El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Jesús dijo a sus discípulos, ¡Alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo! Pablo habla de sus fieles compañeros de trabajo, cuyos nombres están en el libro de la vida. Daniel, vislumbrando un tiempo de angustia cual nunca fue, declara que el pueblo de Dios será librado, es decir, todos los que se hayan inscritos en el libro. Y Juan dice en el Apocalipsis, que sólo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Delante de Dios está escrito un libro de las memorias, en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y honran su nombre. Sus palabras de fe, sus actos de amor, están registrados en el cielo. A esto se refiere Nehemias cuando dice, ¡Acuérdate de mí por esto, Dios mío, y no borres las misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio! En el libro de las memorias de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado, toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión, están fielmente consignados y apuntados, también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufridos por causa de Cristo. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!